Bienvenidos a una nueva edición de San Francisco y la Región, ya les presentamos los temas de hoy. Mastitis bovina, rastrillos clas, mixer vertical gea, tractores agrales de baja potencia, panorama regional con respecto a la agricultura. Uno de los problemas que causa las inundaciones y el barro en los tambos es la mastitis bovinas. El veterinario Luis Calviño, del INTA Rafaela, se refiere al tema. Durante estas épocas de lluvia y temporales, uno de los problemas principales que están aconteciendo es que los animales quedan dentro de corrales, generalmente, en los cuales se acumula la cantidad de barro y bosta, materia fecal, en la cual hay que tener presente que existen una serie de microorganismos que pueden causar mastitis. Si bien lo ideal en estos casos es disponer de corrales accesorios o suplementarios para poder manejar los animales y de esta manera evitar el contacto de ellos con la materia fecal y con el barro, no siempre es posible y también hay que considerar que muchas veces el temporal dura varios días, con lo cual las cosas se complican en grado extremo. Entonces, ante la imposibilidad de manejar estos corrales, sí uno puede extremar dentro de lo que es la sala de ordeño, la higiene de los animales. ¿Por qué? Porque estos organismos que se adquieren durante la etapa en cual están los animales en el barro pueden causar mastitis cuando entra a la sala de ordeño. De esta forma, lo que se puede hacer es una rutina pre-ordeño en la cual se incluya un lavado solamente de los pezones, el uso de desinfectantes pre-ordeño y también en lo posible el secado de los pezones con papeles descartables. De esta manera también, cuando el animal sale de la sala de ordeño, lo ideal es utilizar productos que se llaman de barrera, o sea, desinfectantes de pezones post-ordeño, que tienen películas en general de materiales plásticos que evitan que el animal o que las bacterias entran en contacto con el pezón. Y a su vez, cuando las vacas sale de la sala de ordeño, evitar que se eche al menos por una hora para que estos productos actúen de la mejor manera posible. El ingeniero agrónomo José Costamaña describe el rastrillo CLAS que se utiliza en la preparación de forrajes conservados. En la segunda etapa del acondicionamiento de las pasturas, tanto para heno o para silaje, primero la condición básica era una cegadora que produzca un corte neto, que transporte el material, que evite el repicado y un acondicionamiento para bajar los tiempos de secado. Una vez que tenemos la andana conformada, que es una andana bien ancha para mejorar su exposición a la luz solar, necesitamos un equipo que pueda juntar todo este material en un solo punto para lograr que sean menos horas de uso de la picadora o de la rota enfarradora y darle el volumen adecuado para que el trabajo de las máquinas sea parejo. En este caso, lo que hemos mostrado es un rastrillo giroscópico, es un liner 1650, es un equipo que va tomando el material de andanas, tanto sea concentradas o abiertas y va llevándolo a través de un movimiento como si fuera de horquilla, uno a uno, porque cada movimiento de las horquillas o de los peines que tiene este rastrillo va moviendo una porción del material sin rozar contra el piso. La idea es que los equipos estén regulados a tres centímetros del piso, son movidos con toma de fuerza, con lo cual no necesitan rozarlo para girar y el material es trasladado, los 180 grados delanteros de cada giroscopio tienen una posición vertical, después se mueven hacia arriba dejando el material y transportándolo desde un extremo hasta el otro. En este caso, este modelo de equipo es un rastrillo que puede mover hasta 7 metros 50 de ancho total y puede ir y volver y juntar hasta 15 metros de ancho total de material para conformar una buena andana, tanto sea para una picadora o para heno en el caso de la rota enfradora, teniendo la capacidad, el mismo equipo, de poder mover forraje verde o forraje seco. Como condición básica en el forraje verde es evitar el rozamiento para evitar la contaminación de las andanas y con eso evitar las fermentaciones indeseables en los hilos y en el tema del heno es fundamental evitar la pérdida de hoja, con lo cual el giroscopio al no ser agresivo evita esa pérdida y nos hace ganar mucho porcentaje de proteína tanto en los rollos como en el silo. Estos equipos vienen en distintos anchos, como les decía este es de 7 metros 50 pero vienen equipos de hasta 15 metros que en una sola pasada conforman una andana central de ese ancho con lo cual son equipos fundamentalmente usados para silaje o para las mega enfadadoras que necesitan un muy buen volumen de andanas Acron, Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas Gane con Acron, Gran Max Llega Agroactiva 2016, la máquina de llevar gente Subite y dejate llevar vos también, por la pasión del campo argentino Del 8 al 11 de junio, Monge, Santa Fe Tecnal, somos especialistas en nutrición animal y también en mejorar la productividad de tu negocio Tecnal, nutrición animal, la evolución en equipo Maderera Fernández, fabrica comederos para vacas y terneros Además, sistemas de medias sombras, construidos con maderas resistentes a la intemperie Maderera Fernández, maderas para lo que quiera Picadoras de forrajes GOMSELMASH Óptimo rendimiento y toda la potencia a su servicio www.gomselmash.com.ar Alcides Saboré, ventas y servicios técnicos a Coalis Nicolás Fisore, que pertenece al establecimiento Don Alfredo Dedicado a la producción lechera en Marul, provincia de Córdoba Cuenta su experiencia con el uso del mixer vertical GEA Con el esquema productivo contamos con un tambo aproximadamente hoy de 500 vacas en ordeña Con un promedio de 31 litros vaca año, tres ordeñas, los mixers son GEA Y tienen, digamos, el uso diario de todos los días, digamos Aproximadamente se están realizando 18 cargas por día Para la alimentación de las vacas de tambo, la recría Y el feedlot que cuenta con aproximadamente 600 animales en engorde Por día aproximadamente o a la semana se estarán desarmando entre 10 y 15 entre lo que es mega de alfalfa y rollo de trigo Hoy entre agricultura y tambo se maneja alrededor de 1.000 hectáreas Hay un solo tambo, está todo totalmente estabulado Desde que nace, digamos, lo que es preparto hasta la recría No hay absolutamente nada que salga a campo Y bueno, con lo que es agricultura se maneja más o menos entre unas 100 hectáreas de sorgo Que es para forraje Y 500 de maíz y 400 más o menos de soja Cuando se decidió esta buler obviamente se necesitaba de un mixer para desarmar rollo Para hacer, digamos, la comida diaria Empezamos trabajando con un mixer Y con el paso del tiempo se tuvieron que incorporar otro más Porque no se llegaba, digamos, a realizar la tarea con un solo Los mixers, por lo menos hasta ahora, digamos, el resultado es excelente Nunca estuvo ningún problema En los últimos años se le incorporó la caja reductor a los dos Para hacer menos esfuerzo del tractor y madurar el embray Pero por lo menos ningún problema, digamos, muy bien La mezcla simplemente a simple vista se puede ver muy bien, digamos, realizado Y la entrega también Es más, nosotros constantemente estamos haciendo análisis tanto de silo Como de lo que es el material en sí, como queda confeccionado lo que es sorgo Junto con el maíz, junto con el mega, junto con el esper Y, digamos, sabemos realizar las muestras desde el principio del mixer hasta el final Y dan, digamos, completamente bien, digamos, parejas Entonces, quiere decir que el mezclado es bueno No tiene nada de otro mundo, por así decir, en el cual se te va a romper Pero, ¿cómo lo vas a solucionar? Gracias a Dios no han pasado inconvenientes grandes El desgaste lo tienen continuamente porque marchan todo el día Pero creo que la confianza que le tenemos a la marca Y la sencilla que es el producto, que no tiene ningún secreto Más que engancharlo y el mantenimiento El mantenimiento, a nosotros no se le deja falta mantenimiento La fábrica Agrale produce, entre otras líneas, tractores de baja potencia El licenciado Lucas Romano, describe algunos de estos equipos En el día de hoy estamos presentando los tres modelos nuevos que tenemos Es el Agrale 7215, que es un tractor de 215 CV Que es el mayor de todos los tractores que tenemos Y, después, complementando en la línea de tractores chicos De la serie 4000, un Agrale que se llama 4233 Que se llama isodiamétrico, que quiere decir igual diámetro Si tiene las cuatro ruedas iguales No es un tractor articulado Y está destinado a actividades donde el espacio es una limitante Entonces, ahí, este tractor está direccionado Y, después, en la serie 500 Está el 540.4, que sería doble tracción Que el año pasado hicimos un anuncio Después, por problemas de disponibilidad de producto No pudimos seguirlo durante el año Y, a partir de este año, ya tenemos producto Entonces, hacemos un relanzamiento Y, también, es un tractor de dimensiones reducidas ¿Sí? Con un ancho de un metro treinta y seis Abocado a lo que es labores fruti-hortícolas ¿Sí? Son tractores doble tracción, pequeños El Agrale 4233 Es un tractor que tiene el viejo y conocido motor Agrale M790 Que lo usamos en otros cuatro modelos También lo vendemos como motor estacionario ¿Sí? En motobombas, para grupos electrógenos Que Agrale fabrica Pero que no lo estamos trayendo a Argentina Pero, tenemos fabricantes nacionales Que usan ese motor Así que, ese motor es muy noble Y muy buscado Entonces, un tractor año 2015 o 2016 Porque se lanzó en el año pesado A final de año en Brasil Utiliza un motor muy noble Que es el M790 Y, tiene una transmisión con alta y baja Y, después, opción de cuatro marchas ¿Sí? Después tenemos el Agrale 540 Que tiene motor Lintec Es un motor propio De dos litros, doscientos de cilindrada Cuarenta caballos Cuarenta CV Doble tracción ¿Sí? Es, siempre única versión Doble tracción Y, después, el 7215 Es un tractor Que es el más grande de todos ¿Sí? Nosotros tenemos un tractor De quince caballos ¿Sí? Quince Y, llegamos hasta los dos quince Hoy, ¿sí? Con este tractor Que es el 7215 Con un motor MWM De la serie D229 Turbo Intercooler Tenemos transmisión Carraro ¿Sí? Deje delantero Carraro Tenemos un sistema hidráulico Ya con cinco vías De control remoto Dos vías De alto caudal Para lo que es Sembrador Y demás neumáticas Que requieren alto flujo Así que, estamos cumpliendo Con esos requerimientos Y, lo que tenemos son En toda la versión Los chiquitos y los grandes Tractores Nobles ¿Sí? De tecnología Básica ¿Sí? Que cualquiera puede Intervenirla Y... Y son, ya te digo Muy nobles, fáciles de operar Y... Y de bajo consumo De combustible Y que eso también es algo Que se busca hoy día Agrale Agrale Facilidad de operación Económico Robusto Gran versatilidad Bajo costo operativo Agrale Orgullosamente argentino Consulte en Agro Villagra Morderos y San Francisco Nuevo cargador continuo Para mixer GEA Trabaja todo tipo de ingredientes Evita el uso de un segundo tractor con pala Jergolet Agrícola Robustez que se siente Vulcano presenta equipos para el agro Mini pulverizador de 12 volts Con botalones regulables Equipo portátil y liviano Montado sobre trailer Con botalones plegables Y de altura regulable Vulcano Equipos para lubricación En New Holland Sentimos el campo de la misma manera que quienes lo trabajan Por eso creamos productos y servicios de alto valor New Holland Junto al productor Generando valor Amigo productor Exija siempre lo mejor Alimentos balanceados Coopil Un producto de cooperativa Guillermo Leman para la nutrición animal El ingeniero agrónomo Santiago Roldán Que pertenece a la cooperativa Guillermo Leman Describe la situación actual de lotes agrícolas Afectados por las inundaciones Nos encontramos una situación Muy especial En este año Nunca nos había pasado que en la región tan amplia En la que trabaja la cooperativa Que abarca más de 400 mil hectáreas La zona núcleo de la cooperativa Tengamos una situación de tanto El panorama de la lechería y de la agricultura Esté afectado por inclinación Esté afectado por inclinación climática Y podríamos decir también en el tema lechería Por una cuestión también de mercado Y estas cuestiones Este año se nos dieron las dos cosas Así que para la región Está pasando por un momento muy especial Ante esta situación Que podemos decir Que por ejemplo El tema del daño climático Que ha generado en la zona Principalmente los cultivos agrícolas Hablando propiamente de soja Las mermas han sido Se proyectan unas mermas muy importantes Que quizás ronden en un 50% Donde todavía no tenemos los números finales Pero dado el avance de cosecha Proyectamos que van a ser muy importantes Algunas afectando Una cuestión afectando calidad comercial Principalmente por grano dañado Y otra cuestión Por afectado el rendimiento Por pérdida de peso de los granos Y rendimiento por hectárea Si nosotros sumamos ahí Se estima que podemos estar En la región con pérdidas Que superen el 50% De lo que se estimaba cosechar Realmente es una situación muy especial Para esto la cooperativa Ha tomado algunas acciones Unas que comprenden Tratar de llegar a los lotes del productor Como para diagnosticar a nivel de lote Tomar una muestra Especialmente tratando Que cuando la máquina llega al lote a trillar Llevarla al laboratorio Analizar calidad comercial Y luego simular en una planilla Donde nosotros tenemos Donde conjugamos información De rendimiento De calidad comercial Y gastos de comercialización y trilla Que implica tener una soja Y evaluar si es factible o no Trillar la soja Y con que número por ahí Podemos estar hablando Para que el productor Tome una buena decisión Y no gaste más aún Si en un lote no conviene trillarlo Esto lo estamos haciendo Con todo el equipo técnico De más de 10 técnicos Están trabajando Solicitando al productor La muestra Haciendo al campo Acompañándolos Y viendo ahí Para ayudarlo a tomar una decisión Con respecto a calidad comercial Otra acción Está tomando la cooperativa Está relacionada A tratar de encontrar Soluciones A nivel de los exportadores Para que nos puedan recibir soja Con algún grado de daño Situación que Muy dificultosa Pensando que no toda La zona de la Argentina Está igual Esta podríamos decir Que es el ojo de la tormenta De esta manera Tratando de conseguir soja En lugares que están mejores Como puede ser el norte Mezclándola con la soja Que el productor tiene Tratamos de pasarla A un nivel Y que pueda entrar En los puertos Y de esa manera Ir defendiendo De a poco La producción que tiene Muy castigado Hoy el productor En el campo Otra de las acciones Que estamos trabajando Con el productor Está relacionada Al tema De ir tomando Algunas sugerencias Y pensando En el futuro Como encontrar Algunas alternativas Que estén relacionadas A ver Como hacerle frente Este difícil proceso financiero Que se va a encontrar El productor Tratando de acortar Los ciclos Y no volver A repetir Este Cultivos Que quizás También tenemos un año más Para encontrar rentabilidad Entonces Por ejemplo Estamos trabajando En todo lo que sea Diversidad de cultivos Con la alternativa Posible en la región Algún momento Hablábamos de trigo Soja Que sería Una alternativa Que ya es conocida Por parte de los productores Estamos analizando Trigo-maíz Como una alternativa Muy sustentable Maíz de primera Pensando principalmente Aquellos productores Que también tienen Planteos mixtos Y una alternativa Que nos parece Muy interesante Es girasol-maíz Ya que el girasol-maíz Nos permite tener Una oleaginosa Dentro de la rotación Que no sea soja Pensando que En realidad Sabemos que Tanto girasol Como maíz No tienen Retenciones En este momento Tanto Y tampoco La comercialización Restringida Por el tema Roe Verde Que era Una realidad Que se vivía El año pasado Esta situación Nos puede dar Algún oxígeno Pensando que Un girasol Si logramos implantarlo En tiempo y forma Podemos estar Trillándolo Fin de diciembre Principio de enero Y de esa manera Oxigenar La caja De los productores Tratando de Hacerle frente A la difícil situación Que estamos viviendo Hay una realidad Muy importante Que ya la estamos viendo Que es muy factible Que sea Prácticamente Muy complicado Conseguir semillas De soja En la campaña Que viene Por consiguiente Que tomen los recaudos A que el productor Que alcanzó a trillar O avanzar en la trilla Antes del temporal Monitorear calidad Lo más pronto posible No dejar para lo último Y si la calidad Es recomendable Para hacer una implantación Guardarla Y tomar todos los recaudos Para que esa Esa semilla Persista en el momento De la siembra Si no tenemos soja Se nos complica Y va a haber que Salir a buscar En algún lugar Estamos trabajando En eso Pero en realidad Vemos que va a estar restringida Y muy probable Que disminuya la calidad Que se va a implantar Y disminuya también El espectro de variedades Posible que haya Para la campaña Como recomendación Para el productor Es que vea Otras alternativas Nosotros en eso Tenemos algunos números Preparados Donde podemos Cotejar Cuál es la realidad De acuerdo a los Arrendamientos Y al nivel tecnológico Que aplica el productor Pero puede ser Una alternativa Muy viable Y diversificar Más de lo normal En los planteos Tanto mixtos Como en los planteos Netamente agrícolas Y alternativas Y en eso me parece Que puede ser Una chance Para salir O para tener Algunas alternativas Productivas En esta alternativa De cultivos ¿Cuál sería la secuencia? ¿La que nombraste? Bueno, si venimos De un lote de soja Por ejemplo Tenemos la chance De hacer Por ejemplo Trigo maíz De segunda O puede ser Por ejemplo Entrar con un girasol Y sobre el girasol Si la humedad Para hacer un doble cultivo Podemos hacer También un maíz De segunda Podríamos decir Que una alternativa Muy interesante Y que los números Están dando Por lo menos Con los proyectos De acuerdo a los estimativos Que tenemos De productividad De rindes promedios De la región Y de precios Que tiene Puede ser una alternativa Muy viable Que logra Tener Doble cultivo Por consiguiente Oxígeno Y caja Para el mes de enero Y la posibilidad También de tener Un maíz Que si tenemos Un planteo mixto Lo podemos destinar A consumo O dejarlo Para cosecha Y de esa manera Tener otro flujo Ya más en junio Que sería cuando se cosecha El maíz de segunda La trigo Maíz Como otra alternativa Que ya es conocida Pero que da La pauta Para que El productor También por ejemplo Un trigo Que lo destine Por ejemplo A un planteo De tambo Lo puede picar O bien Directamente dejarlo Como una rotación Agrícola Donde cosechamos Trigo Exigenamos En diciembre Y podemos implantar Un cultivo De maíz También para ser cosechado Ayer en el mes de junio Todas estas alternativas Son muy interesantes Pensando principalmente En el cultivo De maíz Hay posibilidad De ya Fijar precios A valores Muy interesantes El cultivo De maíz cuando hay humedad Da más seguridad De cosecha Y la humedad Hoy la tenemos Dentro del perfil Del suelo Así que tenemos Una serie de alternativas Que sabemos Que aún El productor Con la situación Que estamos padeciendo No va a tener que dejar De programar Y ver E ir estudiando De cómo van a enfrentar Este año Muy difícil Para la región Hasta aquí llegamos Con la presente edición De San Francisco Y la región Los esperamos El próximo domingo A las 11 horas Los leitos De la experiencia Sonata Resulta El link Incluso